El próximo 12 de septiembre se celebrará en nuestra ciudad la acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer, bajo el lema Contigo Somos Más Fuertes. Se instalarán 41 mesas en diferentes puntos de la provincia y colaborarán unos 500 voluntarios. Este año la recaudación irá destinada a los gastos que ocasionan los programas de prevención y atención al enfermo y la familia. El importe que se recaudó en el año pasado fueron 42.117,11 euros. La confianza de que esta cantidad será superada en el presente año, a pesar de las dificultades de todos conocidas. Pero la generosidad a lo hacerte es muy grande y estamos seguros de conseguirlo. La investigación es uno de los pilares básicos de esta asociación. La recogida de firmas para la prevención contra el cáncer de Colón ha tenido gran repercusión en la provincia. Se han recogido un total de 22.500 firmas. Esto ha obligado a que se aprobara la inclusión en el catálogo de servicios del Sistema Nacional de Salud, la prueba de detección de sangre oculta en heces a personas de 50 a 69 años. Este año la asociación celebrará su 50 aniversario, 60 años de lucha contra el cáncer, que conmemorarán con un congreso en Madrid, donde se reunirán socios voluntarios y colaboradores de toda España.